¿Es cosa mía o en la casona no hay un alma? Pues nosotras y poco más. Han de estar todos en el campo donde se ha de jugar el partido de marras. ¿Es que ese partido va a celebrarse? ¿Con todos esos mineros en huelga? Al parecer lo habían acordado de antes. Y cuando los trabajadores de la fábrica se han enterado han decidido seguir adelante. Para solidarizarse con ellos. Ya. No, no es mala idea. ¿Y tú? ¿No vas a acercarte a verlo? ¿Yo? ¿Qué? ¿Se me ha perdido a mí allí? Bueno, es por una buena causa, Alicia. Ir allí y animar a los mineros es como... Como solidarizarse con ellos, sí. Entiendo. Puede que me llegue más tarde. Quería hablar con usted un momento. ¿Y eso? ¿Miedo me das? Es sobre mis clases en la academia de comercio. He estado cavilando sobre lo que me dijeron. Sobre la necesidad de tomar una decisión respecto a mi vida y... Después de darle no pocas vueltas... ¿Qué? He decidido retomar los estudios. Alicia. ¿Es eso cierto? Muy cierto. Sí. Y con ánimos renovados. He desempolvado mis libros y hoy mismo me pondré a hincar los codos. No tendrán queja de mi desempeño. Pero, hija mía, esto es... Sí, lo último que se esperaba de mí, lo sé. Ay. Tu padre y yo ya pensábamos que te habíamos perdido. Y que por norma harías siempre lo contrario de lo que te pidiésemos. Me hablaron con Buentino y es justo que le responda en consonancia. Seguro que... mañana no será distinto. Que no cambiarás de idea como quien cambia de camisa. Le doy mi palabra de honor. Voy a estudiar como la que más. Y además seguro que me saco el curso con nota. No tendrán que preocuparse más por mí. Ay, Alicia, qué alegría me das. Esto hay que celebrarlo, vaya que sí. Tú vete a estudiar. Y yo voy a preparar algo especial para esta noche. Ya sí celebramos, ¿te parece? De guinda. Parece de guinda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!